Con pasión no quiero No quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Muy macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Muy macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Muy macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio Yo me muero No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero Por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño Por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Oye Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Te encontré perdida entre mis sufrimientos Y hoy cantan al viento todas mis quimeras Por amor te espero Por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño Por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ay Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Te digo Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Te digo Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Así Sachito Ay, ay, ay Por amor te quiero Ay, te quiero Por amor te espero Te espero Por amor te sueño Hoy te sueño Por amor me entrego Por amor te quiero Como te siento Por amor te espero Mi dulce tormento Por amor me sueño Como te quiero Mi estrella en el cielo Como te quiero Por tenerte mi vida Por amor te espero De noche y de día Por amor te sueño Mi amor, mi cariño Por amor me entrego Mi luz, mi alegría Como te quiero Solo amarte yo quiero Como te quiero Por amor te espero Por amor yo me muero Como te sueño Mi pasión, mi locura Como te sueño Mi rayito de luna Ay, ay, ay Ya han pasado varios meses En los que tú y yo salimos Y no sé ya cuántas veces A ti te he pedido Dame, 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 dame corazón Quiero probar la miel de tu flor Hazme sentir todo tu calor Ándatelo ruego Ponle ya remedio a esta situación Oh, 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 oh Ponle ya remedio a esta situación Ponle ya remedio Ponle ya, anda ponle remedio Ponle ya remedio Sabes bien, necesito tus besos Ponle ya remedio Tú estás siempre en mis sueños Ponle ya remedio Ponle, ponle, ponle remedio Ponle ya remedio Dame tu corazón, dame tu cuerpo Ponle ya remedio Dame tu corazón, ay, mira que tiemblo Ponle ya remedio Ponle, ponle, ponle remedio Ponle ya remedio Ay cariño mío, ponle sabor Ponle ya remedio Ponle ya remedio Música 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 Sin luna Va sanando mi herida Y poco a poco sale el sol Hoy regreso a la vida Ya no llora el corazón Con tus años viviendo Encerrada en un jardín Que hoy está floreciendo Y otra vez puedo vivir Y yo sigo buscando Una forma de escapar De mis noches sin luna Desde cuando sin final Descubriendo un camino Una isla en este mar Escribiendo el destino Encontrando mi lugar Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Voy saliendo de mis dudas Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Van cayendo una tras una Noche sin luna Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Van cayendo una tras una Noche sin luna Ven buscando mi fortuna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Noche sin luna Gracias.